Estas charlas de fútbol y hoy vamos a hablar de Arturo Vidal. ¡Comenzamos! Guille, ¿por qué llevas la camiseta de España en un vídeo de Arturo Vidal? Porque no tenía otra camiseta, es tan sencillo como eso. Joder, qué tío, vienen unas camisetas aquí. Desde luego. Bueno, vamos a hablar del gran fichaje, uno de los grandes fichajes del verano. Vidal al Barça, que es una plantilla que para mí en todas las líneas está muy compensada y candidato a todo través del Barça con este fichaje. Uno de los interiores más dominantes del fútbol europeo en los últimos 10 años. Y es que cierra una plantilla acojonante. Lo que tú acabas de decir es brutal lo del Barcelona. Ahora mismo tiene en el centro del campo a Busquets, tiene a Artic, a Rakitic, tiene a Arturo Vidal. Que por cierto, la hipotética hija de Arturo Vidal, si la llamasen Erika, se le llamaría Erika Vidal. Es que no sé cómo seguir ahora, Juan, no sé cómo seguir. Bueno, vamos a hablar de lo que representa uno para el Barça y luego para los rivales del Barça este fichaje. Para el Barça yo creo que es muy importante. Pero es que Madrid y Atlético Madrid ahora mismo lo ven más fastidiado todavía. Además, es que el Barça recupera la pieza que necesitaba con la salida de Paulinho. Por el planteamiento de Valverde, es un jugador que Vidal lo puede potenciar al 100%. Sabéis lo bonito del fútbol, que ahora el Barça tiene muy buena pinta, pero el Madrid, antes de empezar la pasatemporada, acababa ganando la Champions, pero el Liga lo hizo muy mal. El Barça tiene pinta de favorito para la Liga, pero luego nunca se sabe. Es cierto que este fichaje, el Barça ya lo ha sufrido en sus carnes Vidal y creo que es un jugador muy Valverde. Que Valverde le puede sacar mucho provecho. Es que parece que el Barça está derivando hacia eso, hacia un equipo más físico, con mucha fuerza para contragolpear y con jugadores como Arturo Vidal o Iván Rakitic, que como interiores pueden hacer muchísimo daño. Es que físicamente no veo ningún equipo, el Atlético igual, con capacidad para pararlo. Pero de velocidad de juego incluso creo que ninguno. Y luego Vidal, la duda está ahí, que ya tiene 31 años. ¿Creéis que, yo creo que mínimo algún parado tres temporadas, a alto nivel todavía te rinde Vidal? Y es que es un chollo. Perfecto, y ahora vamos a hablar de jugadores chilenos. Vidal, no había jugado nunca en la Liga, jugadores chilenos que han jugado en la Liga. Y he dicho, mira, vamos a montar un top 5 chilenos en la Liga. Venga, vale. Y aquí os doy una serie de nombres. Es muy complicado porque ha habido auténticos cracks. Zamorano yo creo que tiene que estarse. Zamorano. Alexis Sánchez, que para mí también tendría que estar. Bravo, Medel, siempre lo digo mal, Castelli. Castelli. Ya lo digo bien. Carlos Castelli. Carlos Castelli. Marcelo Díaz, Orellana, el Chupete Suazo, Yáñez. El Pato Yáñez, un mítico. Contregas. Del Celta durante muchos años. Y tengo uno aquí apuntado que no sé quién es. Joder, explico. No sé mi letra. Vaya letra, por favor. Soy como Rajoy cuando yo no entiendo mi propia letra. Yo creo que es Marc González. Marc González, en efecto, sí, es Marc González. A mí es un extremo que me gustaba muchísimo, con una zurda increíble, pero tuvo muy mala suerte con las sesiones. Vamos a cerrar 5. Venga. Yo hago mi propuesta y veis si estoy de acuerdo. Vidal está, evidentemente. Hablo de mejores jugadores. De nivel. Contrastado. Vidal todavía no ha debutado en la liga. Vidal, bravo. Yo le metería a bravo. Bravo sí. Zamorano, Alexis. Zamorano, Alexis. Cuatro. Ya tenemos cuatro seguros. ¿Y qué metería a Medel, tío? ¿A Medel? Yo no. Yo a Orellana. Orellana, yo a Orellana. Es que Orellana yo creo que ha tenido mucho más relevancia. O el Pato Yáñez, tío. Y Marcelo Díaz a ti te gusta mucho, ¿no? A mí me encanta, Marcelo Díaz. Uno de los organizadores más... Yo he dejado a Orellana. Si sois mayoría, pues nada, dejamos a Medel. En Chile os van a matar, ¿eh? Espera un momento. Claro, estamos eligiendo a Orellana por delante de Gary Medel, icono del fútbol chileno y de la selección chilena bicampeona de América. Yo le digo una cosa. Gary Medel en Chile os matan. Es de los más queridos, ¿eh? Pues hacemos un top 6 y ya está. Me gusta. Eres un bien, pero eso no vale. Hay que descontar algo. No, pero es que es muy complicado porque es lo que ha dicho Juan. Gary Medel es un icono en Chile, pero creo que Orellana ha sido mucho más relevante en juego aquí en España. No, pero estamos metiendo mejores chilenos que han pasado por la liga. Vidal no ha jugado ni un partido todavía con... Vale, pues entonces estoy de acuerdo con Andrés. Vamos a empezar al Pato Yáñez. Bueno, decíndoos en comentarios cuáles son los mejores 5 chilenos que han pasado por la liga. No os olvidéis de suscribiros. Nada, vienen unas novedades en el canal. Mamita, qué novedades. Qué novedades. ¿Qué pasa esto, chico? No se le parte un topo. Llévate tu libreta.